CB Productions Y no te importa que me duela Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte a otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Ay mamacita Pero que sentimientos No me matará tu olvido No me matará tu olvido Pero si me sangre el alma Vas a llorar cuando ya no te dé lo que yo te daba Como si nada Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Dejas ciega mi ilusión Como si nada Como si nada Como si nada No te importa esta pena No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Solo elo Nada Aquí Aquí Cuoco Up Cuoco 콩